Música Aquí estamos ahora en la estación Universidad Pueden encontrar aquí detrás el Parque de los Deseos Y también en la salida está el Parque Explora Les recomendamos al 100% de que hagan estas excursiones De estos tres lugares, ya que esto trae muchas aventuras a su familia Ese grupo que usted quiere traer o que usted viene con usted Ahora, nosotros si le decimos es que le recomendamos que anden en metro Ya que es más económico Si no han sacado la tarjeta cívica es bueno que lo hagan Porque con esta se van a poder movilizar en lo que es metro cable En lo que es el metro, lo que es el tranvía Entre otros medios de transporte del estado de Medellín Aquí más o menos la entrada hacia el Parque Explora Que estuvimos ahí, cuesta $42,000 pesos por persona O si desea adquirir un paquete familiar en caso de que venga con grupo Como nosotros lo hicimos Le sale por $150,000 pesos colombianos aproximadamente para cuatro personas Así que les recomiendo si vienen en grupo que lo hagan así Porque se van a economizar un poquito más de dinero Así que ya ustedes saben, no se pierdan esta aventura No tengan miedo a andar, olvídense de las cosas que le han dicho de Medellín Disfruten al máximo Y para que ustedes sigan disfrutando y sigan beneficiándose de todas estas cosas También es bueno de que ustedes pues tengan y se suscriban aquí a nuestro canal En The Tropical Family, le den me gusta y compartan con sus amigos Me voy porque ha llegado nuestro metro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!